Música Fuiste tú La elegida princesa de Dios Fuiste tú Que al ángel Gabriel se le apareció Y fuiste tú Que llevó a Jesús en su vientre Y fuiste tú La humilde esclava de Dios Fuiste tú 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 Enséñame tú A orar como enseñaste a Jesús Enséñame tú A caminar en la vida como Jesús Enséñame tú Tú Madre de Dios Reina del cielo Enséñame tú Madre hermosa Pedilecta de amor Enséñame tú 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 Madre de Dios, Reina del Cielo, enséñame tú Madre hermosa, pedilecta de amor, enséñame tú Tú Séñame tú Enséñame tú Séñame tú Séñame tú Séñame tú Séñame tú